Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, seguidores del Lado B? El otro lado de los hechos. Bienvenidos. Mi nombre es Danamela Alzate. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y hoy tenemos un súper invitado que yo sé que les va a encantar. Él es el profesor Ignacio Álvarez Lozano. Bienvenido, profesor. Un gusto tenerte por acá en el Lado B. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Muchas gracias y gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, bienvenido. Vamos a resolver por acá muchas inquietudes que nuestros seguidores nos han dejado y pues de verdad hacerle un reconocimiento al profesor Ignacio Alfonso Álvarez Lozano por todo lo que ha hecho porque es sumamente importante para el país, además que ha ayudado de verdad con la memoria histórica. Bueno, les voy a contar un poco sobre quién es el profesor Ignacio Álvarez Lozano. Él se define como caminante de Colombia y América Latina. Entonces, profesor Ignacio, yo quiero que usted nos cuente dónde nació, a qué se ha dedicado en su vida y por qué conoce tan cercanamente a Álvaro Uribe Velas y a su familia. Dana, yo nací en Tuluá Valle, pero desde los 10 años vivo en Antioquia como base, andando por todo el país y por toda América Latina. ¿Por qué vine a parar a Antioquia a los 10 años? Porque mi papá, un paisa del norte de Antioquia, Guadalupe, consideraba que sus hijos tenían que estudiar en Antioquia. Y acá me mandó. Y ahora, hoy día, estoy en Antioquia. Excelente, qué bien. Entonces, ya mejor dicho, antioquino de pura cepa. Sí, nacionalizado en Antioquia y me considero antioqueño porque la canción de Ana y Jaime que dice que uno no es de donde nace, sino de donde se hace, se me aplica totalmente. Y es ahí donde conocí a Álvaro Uribe desde hace mucho rato, desde que teníamos, él es un año menor que yo, él tenía 19 y yo 20. Estábamos terminando bachillerato y comenzando la universidad. Desde allá lo conozco, por eso puedo contar canciones y canciones verídicas, objetivas, no son chismes, son cosas que me ha tocado ver o vivir. Y sí, por eso hablo y lo digo claramente para aquellos que en algún momento han dicho que lo digo para irlo o no. Bueno, yo admiré a Uribe, al Álvaro Uribe que conocí porque pensaba que era un tipo inteligente. Aún digo que es inteligente. Lo que pasa es que ha usado esa inteligencia a unas cosas no tan santas en beneficio del país. Y ahí paro, te dejo. Listo, ok. Bueno, sigamos con otra pregunta que yo sé que muchas personas tienen esa duda. Sabemos que usted ha escrito una saga de crónicas sobre el expresidente Uribe, a la cual tituló, perdón, el camaleón Uribe. Queremos saber por qué usted define a Uribe como el camaleón. Porque lo he visto cambiar de piel, de color político, de actitud hacia sus conocidos y amigos. Y entonces es un camaleón. O sea, yo conocí a Álvaro Uribe cuando decía que él era tataranieto del general Rafael Uribe Uribe, lo cual parece que no es tan cierto, ¿sí? Como otras cosas que no se han inventado a los colombianos. Pero él lo decía en esa época. Y él decía que era de esa estirpe que por eso él iba a ser un espectacular colombiano. Así lo digo. Y así lo dijo él en el edificio Portacomidas donde lo conocí yo en la plazuela Notibara. Después, en esa época no era ni liberal, ni conservador, ni nada. Cuando lo conocí, teníamos un movimiento estudiantil, universitario, que apoyaba la primera candidatura a Belisario Betancur, una candidatura disidente en los años 70, cuando ganó Rojas Pinilla, pero montaron a Misa del Pastán. Entonces él era como belizarista, por decirlo de alguna manera. No era ni liberal, ni conservador. Después se fue para el liberalismo. Después estuvo en Firmes, que es izquierda, ¿sí? Después se montó, ha ido montando unos, yo no digo que partidos, unos grupos políticos, porque en algún momento han sido de garaje, ¿sí? Y... pero a todos con una característica. El apellido siempre es democrático. Tuvo el sector democrático, tuvo a Colombia democrática, y ahora tiene el centro democrático. Entonces, él le coloca el apellido de la antípoda. O sea, lo que él no es, lo coloca. Grupo político democrático. Y todo el mundo sabe, al interior de esos grupos políticos, que él no es democrático. Él estuvo en el Partido Liberal, para tipificar un poquito, en el Partido Liberal de Antioquia, que comandaba el doctor Bernardo Guerra Serna, el papá. No Bernardo Alejandro, sino Bernardo Guerra Serna, que fue presidente del Senado. Y bueno, fue un señor discutido y discutible, porque era un cacique político de esos grandes de otra época, pero que de todas maneras, algo hacía. Entonces, Álvaro Uribe llegó a la casa de mármol, que se llamaba ese directorio, porque era una... es una casa en mármol, y por fuera, en chapada de mármol, y quería que lo pusieran arriba, en el crudito. Él siempre ha querido que lo pongan, que pase la puerta, y él es lo máximo. Y entonces, bueno, tenía que hacer cola. Y un día salió enojado, pero eso fue como a los seis o siete meses. Él no duró mucho ahí en ese directorio. Salió enojado, porque Bernardo Guerra era un dictador. Yo me encontraba con Bernardo Guerra, que ya está muy entrado en años, pero me lo encontraba en víspera del plebiscito. Él iba subiendo las escalas de un edificio, yo bajaba, él iba para su apartamento, y yo le pregunté a usted, ¿por quién va a votar? ¿Por el sí o por el no? Y me dijo, él le dice a unos socios, ¿usted qué piensa, socio? Le dije, no, pues en medio de esta dictadura, porque como usted era tan dictador, me dijo, y se rió, soltó la carcajada y me dijo, a eso decía un señor Uribe por allá. O sea, él siempre ha querido ser el primero. Por eso ha montado sus grupos políticos, porque allá puede dar rejo, así, en términos paisas, puede dar rejo, hace lo que le da la gana. Y por eso repito, el tipo es inteligente. Yo nunca he negado eso, pero su inteligencia la utiliza para subyugar a los demás en beneficio propio. Ok, profesor Alonso, por eso es el camaleón. Bueno, ya nos quedó súper clara esa duda que yo sé que muchas personas tenían. Y ahora, otra duda que tenemos, y es que en un capítulo de la saga titulado El Camaleón de Uribe, del cual estábamos hablando, mitos y realidades, usted asegura que el padre de Uribe no fue asesinado por las FARC. No sé si de pronto nos pueda ampliar ese tema y explicarnos un poco más. Eso me causa un poco de gracia, porque él nos echó ese cuento mucho rato. Yo incluso al comienzo me lo estaba comiendo, ese cuento, ese cuento. Y muchos colombianos, entonces él explotó eso, de que su papá lo había matado, la guerrilla, las FARC, y por eso, bueno, cogió cierta cauda política. No, eso es Vos Populi en la zona. En esa zona es Vos Populi, pero no ayer, hace mucho rato, incluso antes de que las FARC dijeran, nosotros no lo matamos. Allá no había ninguna célula guerrillera de las FARC. Entonces, eso era una zona que no tenía mucha guerrilla. Tenía algunos insuordinados más bien del ELN, pero de las FARC no tenía. Y las FARC no lo mató. Eso se sabe claramente que Alberto Uribe, llamado El Gitano, ¿sí? Y ahora explico por qué se le llamaba El Gitano. Tenía negocios de toda índole. En ese momento, él no era un narco, pero era un contrabandista. Y la línea de los narcos siguió la pista de las rutas del contrabando. Entonces, él estaba metido ahí cerquita. Y en la zona es claro que a él lo mataron por un torcido, como se llama, de un negocio. Un torcido de un negocio sucio, ¿sí? Muchos dicen que el mexicano. O sea, a ciencia cierta, yo no me atrevería a decir quién, pero lo que sí se sabe en la zona es que las FARC no lo secuestraron, las FARC no lo mataron. Eso ya fue una fábula de las que inventa Álvaro Paz Uribe. Es como cuando él decía al principio de su primer mandato presidencial que se había encontrado una tía de Salgar saliendo de la iglesia y echaba un cuento de una fábula para convencer a la gente, ¿sí? O cuando aquí en Antioquia dice que estuvo allí en Carulla de Río Negro, cerca de donde él vive. Yo estoy viviendo aquí cerquita y que se encontró a no sé quién, un ciudadano muy honorable, pero nunca dice quién es. Entonces esas fábulas es especialista en inventarlas. Y como tiene cerquita a un personaje nefasto para el país. Porque yo creo que Álvaro es inteligente, pero su egocentrismo, egomanía lo lleva por caminos que lo han desviado. Creo que él hubiera podido ser un referente para Colombia. Pero tiene un tipo nefasto que se llama José Obduyo Gaviria. Y yo no lo digo porque sea primo hermano de Pablo Escobar, no, en absoluto. Sino porque el tipo es ese cerebro oscuro que le habla al oído y le alimenta todas esas cosas. Las cosas feas que hace Uribe se las alimenta José Obduyo Gaviria. Ese es el ángel, el demonio al lado de Álvaro Uribe. Y lo ha sido. Y a él le gusta. O sea, si usted pone a mirar la historia de Uribe, de quiénes. Y yo me reunía hace unos 15 días con algunos amigos, muchos de ellos que estuvieron muy cerquita de los grupos políticos de él y me decían que es el tipo más desagradecido. Pero si usted se pone a ver quiénes en la historia de Álvaro han permanecido al lado de él políticamente, José Obduyo Gaviria. De resto, todos son peones que él va colocando en la medida que necesita subirse en la montonera y dar látigo, como yo digo. Fuerte, muy fuerte. Y yo también quiero saber, porque en el mismo capítulo usted comenta que el padre de Álvaro Uribe, que es el señor Álvaro Uribe Sierra, era un estafador que engordaba cerdos, inyectándoles alguna sustancia para engañar a los compradores. Porque dice usted, profesor Ignacio, que es hora sí. Alberto Uribe. Alberto Uribe Sierra, el gitano. Por eso le decían el gitano. Porque en la feria de ganados de Medellín, en las ferias pueblerinas del norte de Antioquia y en las ferias del suroeste, lo llamaban el gitano porque él era feliz engañando a la gente. O sea, primero que todo, y me refiero aquí a un texto que sacó don Fabio Ochoa, el papá de los Ochoa, donde habla sobre dos caballos, pero en algún capítulo menciona que las deudas que tenía Alberto Uribe Sierra eran tan grandes, tan grandes, que ni juntando todas las gotas a gota de Colombia se podían pagar. O sea, el tipo vivía más que dado que un bulto de anzuelos, un bulto de canela, ¿cierto? Pero él aparentaba. Y la forma de aparentar era llegando a una feria a jactarse de ciertas cosas, de que él sabía, y efectivamente sabía, y lo dice también don Fabio en ese texto, que él sabía. Y todos sabíamos que sí, yo pues estuve cerca por algunos negocios familiares, ¿sí? Porque el tipo andaba en el campo, sabía de ganado, sabía de fincas, y entonces obviamente se movía en ese medio. Pero él llegaba a una feria, por ejemplo, de ganado vacuno, y en algún momento regaba, veía un lote, un ato, bueno, y entonces decía, ese corral de allá parece que tiene aptosa. Y obviamente el posavoz, toda la vida ha existido, y más en términos comerciales, entonces se regaba el cuento de que ese ganado que estaba en ese corral tenía aptosa. A las cuatro de la tarde nadie había comprado una vaca ni un novillo de ese grupo. Entonces, ¿qué hacía Alberto Uribe a las cinco? Y iba a decir, ah, hombre, para que no pierda la traída de ese ganado hasta acá, y no pierda el flete, yo le voy a dar alguna cosita, pues, ¿sí? Entonces, algo que por decir, por la mañana en términos de hoy, valía dos millones, a las cinco de la tarde, Alberto le daba 250 mil pesos. Él quedaba como un rey, con la persona esa, antes de que supieran, porque después cuando supieron ya, ya eso se regó el cuento. Eso por el lado del ganado vacuno. Por el lado del ganado porcino, pues, eso no fue, ese sí no fue un secreto mucho rato, yo creo que duró un mes, en que él inyectaba sustancias en general, para aumentar el peso del cerdo, en el momento de irlo a pesar, de irlo a llevarlo a la balanza. Y obviamente, él vendía 10 cerdos, por decir algo, que cada, que el lote pudiera pesar 500 kilos, y entonces, obviamente, le metía ahí sustancia, y que le podía subir a 600 kilos. Cuando llegaba el ganado, el cerdo, a ser sacrificado, o se lo llevaban para alguna finca, pues, ya el cerdo había bajado de peso. Entonces, una cosa que la vendió por 50, era, en realidad, de 40. Entonces, él se ganó, por eso, el remoquete del gitano, porque, pues, desafortunadamente, en esto no quiero ser peyorativo, pero siempre hemos dicho que los gitanos, pues, cobran, van de aquí para allá, intentan medio tumbar, ha sido una fama que ya han tenido. Por eso le llamaba Alberto el gitano. O sea, Alberto, incluso, bueno, también insisto sobre eso, tal vez, era igual o más inteligente que Álvaro, con otras costumbres. Pero, pero el hombre para negociar era una fiera, y para tumbar, peor. Peor todavía. Bueno, profe Ignacio, yo quiero preguntarle, o quiero decirle más bien, si podemos ampliar el tema de Alberto Uribe Sierra. Yo quiero saber cómo era el carácter de este señor, en qué trabajaba, pues, aparte de lo que nos acabas de contar, porque llegó a poseer más de una veintena de haciendas en muchas partes del país, luego de haber sido una persona tan pobre, y como lo aseguran muchos investigadores y periodistas, porque ya hemos escuchado algunas personas en Colombia hablar sobre eso. Sí, es que Alberto, cuando apareció con muchas fincas, que era lo que él decía que tenía, no eran de él, eran testaferreadas, así claramente, porque la forma de salir de esa pobreza que ellos tenían fue comenzar a administrar fincas y haciendas que iban consiguiendo los de la clase emergente, es decir, es la clase mafiosa que comenzaba a aparecer y entonces él testaferreaba. Y era un buen testaferro, porque él sabía de fincas, él sabía de haciendas, él sabía de ganado. Entonces, obviamente, y en cabeza de él, pues, era fácil esconder. no eran de él, eran testaferreadas, y su impulsor mayor, claramente era don Fabio Ochoa, el papá, el viejo, porque él creía que Alberto Uribe sabía de eso, entonces él lo recomendaba y lo estimaba, lo quería, entonces quería que saliera de ese lío económico que mantenía. Y yo vi ciento de algunas personas que han dicho que Álvaro Uribe tenía dinero, y no me importa, pues, porque es que no, la discusión no es esa, pero, que Alberto Uribe estaba lleno de plata y que Álvaro, no, eso es mentira. Ellos tenían problemas económicos porque cuando nosotros, nosotros, seis personas o siete, nos sentábamos en Salón Versalles en Junín y ahí estaba Álvaro Uribe y nos sentábamos a tomar Coca-Cola con tinto de la, como cualquier estudiante universitario a las seis de la tarde, cinco y media o seis, el primero que se iba de ese grupo de seis o siete era Álvaro porque siempre decía no, es que no tengo porque mi papá anda muy mal y hacía así. Entonces, esa versión de que tenían, no, no tenían, ellos tenían dificultades económicas y por eso incluso Álvaro Uribe estudió en la de Antioquia, una universidad pública, no es, después de haber salido del Jorge Robledo del sexto, un colegio particular, sí, pero en ese momento la situación no daba para más y la Universidad de Antioquia la matrícula era regalada y fuera de eso subsidiaban, entonces, Alberto Uribe metió a su hijo allá, punto. ¿Y cuáles eran las relaciones de Alberto Uribe Sierra con los narcotraficantes de la época? Si nos puedes comentar un poco sobre esto. él conocía a todos por razón de su negocio, él era contrabandista de cigarrillos, contrabandista, en esa época en Antioquia había lo que hoy llaman el hueco y es un comercio medio legalizado, sí, en Bogotá lo llaman San Andresito y en otras ciudades del país pues cada cual tiene su nombre, en esa época se llamaba San Andresito y Alberto Uribe pertenecía a los negociantes de ese San Andresito y él traía, él se metía en las ferias de ganado pero él traía contrabando, por eso fue que en Guacharacas tuvo negocios con algunos personajes que comenzaban a emerger, ellos necesariamente se relacionaban con él y pues no es no es un secreto y están los carteles de toros a los cuales invitaba Dairo Chica como rejoneador que era uno de los lugartenientes de los Ochoa y obviamente estaban los Ochoa en todas esas tientas o ferias de ganado que hacían y donde Alberto Uribe también participaba incluso hay alguna foto y por ahí donde está Alvarito Alvarito Chiquito con Alberto Uribe en una corrida torre y bueno o sea aquí vuelvo a insistir a mí no me importa como persona cada cual hace lo que quiere en su vida si Álvaro ha estado allá lo que yo siempre le he combatido es que le dice mentiras a la ciudadanía y él se se presenta como una persona mejor dicho el Espíritu Santo le quedó en palotes sí él está santificado en vida y eso no es cierto desde pequeño está metido en ese cuento cuando cuando él tenía con José Roberto Arango que es una persona que creo que es legal y es un economista y no sé si después estudió derecho pero Roberto es un tipo serio en los negocios fue socio de él en algunas oportunidades y recién salidos de la universidad montaron un negocio en la 70 junto de la entrada de la Universidad Pontificia Bolivariana que se llamaba el Gran Banano algunos dicen que en honor de uno de los hermanos al cual le llamaban Banano de los que murió pero vendían Banano o sea un Banano en salsa un Banano con helado un Banano una cosita pequeñita pero también estaba plata gota a gota ahí ¿sí? y los alrededores eran de los amigos que comenzaban a ser mafiosos entonces no es por casualidad que Álvaro estuviera ahí están las corridas de todos los estados estos espacios y están las fotos que tiene Álvaro así él quiera decir que no pero las fotos históricas donde aparece él con los Ochoa e incluso con Pablo y lo que dice esta señora de la televisión presentadora esto es sentadora que que Pablo lo admiraba porque decía sí claro es que a Álvaro lo admirábamos incluido yo en algún momento ¿sí? porque el tipo aparecía como una persona inteligente sobresaliente que es vuelvo a insistir es una persona inteligente sobresaliente yo lo quito hoy en día porque ya se metió fue a otra cosa bueno profe yo quiero que ahora nos cuentes cómo fue la amistad de Álvaro Uribe y usted en esa época que nos puede contar sobre esto cómo era la personalidad de él pues ya nos contó un poco a qué se dedicaba pero quiero preguntarle qué más nos puede contar sobre Álvaro Uribe Vélez que aún nadie lo sepa bueno hay que como para justificar entre comillas un poquitico el carácter de Álvaro hay que decir que que Alberto el papá era un tipo exigente con él muy exigente quería que fuera lo mejor en todo y ahí podía haber una carencia psicológica aparte de los recursos económicos una carencia de afecto porque en realidad Alberto no era afectuoso era exigente entonces quería que Álvaro fuera el mejor el mejor el mejor nadador el mejor caballista el mejor yo no fui amigo de Álvaro porque es que uno en el correr del tiempo comienza a decir bueno amigos hay muy poquitos fuimos conocidos pero conocidos cercanos porque estuve cercano a su familia por algún algunas eventos fui profesor en la universidad de una hermana de él muy linda no se parece a él muy linda artista creo que hoy en día está dedicada a la pintura muy inteligente y bueno sí algunas otras personas muy de la familia una tía de él doña Teresa Vélez gente muy querida porque es que ahí es donde uno dice qué le pasó a Álvaro todos esos problemas familiares que Alberto le inculcó toda esa carencia económica y después ha querido satisfacer no sé no sé de dónde viene pero bueno esa es la parte yo lo conocí comenzando a hacer política lo apoyé porque yo lo apoyé a él no fui de su grupo político nunca pero lo apoyé cuando yo estaba en la zona de Urabá estuve siete años allá y él apenas comenzaba a surgir políticamente sí yo lo apoyé lo apoyé con transporte con una cosa lo apoyé con votos para la primera campaña presidencial no obstante que ya me había hecho por decirlo algo una judía no fui nunca integrante de sus grupos políticos pero sí estuve cercano por allá una taberna galería en alguna parte de Medellín y el sector democrático no era centro el sector democrático hacía sus reuniones allá y yo no le colgaba porque una característica también muy especial de Álvaro de Álvaro no la tiene no la tiene Santiago no la tiene Mario Uribe su primo no es de Álvaro que es muy tacaño no gasta un tinto y trata de echar el cuento de que antes era porque el papá no tenía con qué ahora es porque él es el rey sí no es una característica sí claro por ahí le sacaron alguna vez una foto subido en un taurete y echando una arenga en alguna finca en una reunión de seguidores y entonces la gente quien tomó la foto le tomaba la foto de los pies porque estaba en medias y esas medias eran horrorosas tenía huecos por todos los lados cuando ahí me dijeron eso no puede ser le dije sí eso sí puede ser porque seguramente que esas medias son así y ahí me refiero y me voy a dispersar un poquito pero es que toca una entrevista que dio Lina Moreno su ex mujer ya no son pareja pues también él le da miedo decirlo pero ya no no conviven Lina en una revista en una entrevista para la revista credencial o Dainest hace unos años le preguntaban que a los cuantos años Álvaro cambió la primera lavadora y Lina decía que no se la habían cambiado que nunca se la había cambiado y entonces y añadía la periodista le preguntaba el periodista porque era Santa María le preguntaba y bueno y entonces usted ¿por qué no empujó para comprarla? yo podía haberla comprado de mi bolsillo pero si yo la compraba él se acostumbraba y la lavadora que sacábamos de circulación él la pone a trabajar porque la última gota se la saca a una máquina ¿sí? entonces mire que que si uno encadena todo eso va viendo que la personalidad de Álvaro aparte de egocéntrico es un tipo avaro que le gusta es atesorar y atesorar y por eso no gasta un tinto y por eso cualquier ciudadano colombiano se pone a mirar los videos de las famosas de los famosos como era que él llamaba esas reuniones cuando era presidente bueno que también eran democráticos y que entonces iba mucha gente entonces él decía la gente debe estar cansada por favor consigamos sándwiches y jugos aunque sean esos enlatados no importa para que la gente calme y me decía alguien cercano a él hoy todavía hoy todavía de los viejos que todavía aguantan garrotea que tenían que salir a conseguir con qué porque él nunca se metía la mano al bolsillo entonces álvaro gana y atesora álvaro chupa el erario y atesora para qué yo no sé de pronto ese cuento que le han sacado últimamente que desciende los faraones va a resultar hasta cierto porque está atesorando para guardarlo en la pirámide de él ¿y qué nos puede decir usted sobre el otro hermano de Uribe Jaime Alberto de quien era esposo de Dolly Fuentes una de las integrantes del cartel de Sinaloa ¿usted lo conoció personalmente alguna vez? no a él yo no lo conocí pues así como tan cercano como traté en algún momento a Álvaro no pero sí sabíamos que estaba metido en el cuento y aunque Álvaro lo niegue era el esposo de Dolly pues o sea es que el hecho Álvaro no es el papa ni es el cura que él dice no es que yo no le conocí sino una mujer a mi hermano ¿sí? que fue la que casó en la iglesia y etcétera y echa su cuento de seminarista arrepentido no, no todos sabíamos que sí estaba con ella yo no fui muy cercano a él pero pero sabíamos que estaba en ese cuento y después unos años después supimos que pertenecían a a a los cifuentes y todo el engranaje con con el cartel mexicano ¿sí? es que hay cosas que yo le digo a a los colombianos ya no se hizo ya no ya no no comen tanto cuento pero no es que Álvaro no es que imposible que Álvaro sea narcotraficante imposible que Álvaro sea este vinculado al paramilitarismo no, no, no Álvaro vendió esa imagen pero estaba metido en todos esos cuentos hace rato y era Vos Populi es que era o sea en Antioquia eso se sabía uno se encuentra con alguien del del pueblo natal de él ¿sí? es Algar y como se dice aquí usted le da cuerda si está por ahí en alguna fonda le da un aguardientico dos y le pica la lengua y le cuenta todo lo que quiera desde una pelea que por ahí en una de las de los escritos de la saga dije yo que la sacaba la la navaja capotera ¿sí? que era una navaja que se usaba por parte de de los finqueros y los mayordomos y él sacó una navaja capotera en una pelea en Salgar siendo muy joven porque es que él ha sido camorrero es cobarde y sale corriendo pero a él le gusta buscar pleito como decía un un no voy a decir el nombre porque ya ya murió pero un ilustre personaje colombiano ¿sí? una vez ya había terminado Uribe la segunda presidencia y yo le estábamos hablando en Bogotá en la oficina de este de esta persona que era un ilustre escritor y le dije ¿qué opinión le merece a Álvaro Uribe? un tipo que era de una sonora carcajada y ahí ya es ya dije quién era y se me puso serio la única vez que yo lo he visto serio y me dice no me hable de ese gamín de barrio que lo único que le gusta es buscar pleito de ese señor de estadista no tiene nada Álvaro lo ha buscado pelear toda la vida y en la parte política ha buscado pelear yo recuerdo los colombianos tenemos muy mala memoria política pero pero yo recuerdo yo estaba viviendo en Bogotá y me tocó hacer un puente con algún amigo para que Vargas Lleras atendiera Álvaro Uribe antes de la primera campaña porque él vivía de Camorra con Vargas Lleras y y ahora se reúnen en el URM y ahora él lo manda a llamar porque tiene el poder en el URM y cuando comenzó su primera presidencia si recordamos al señor Germán Barón Cotuino lo llamó lo lo le le espectó en la cara le espectó en la cara le dijo usted es un lechuguino de los de Bogotá que solamente se adornan y no sabe en casa de Nariño le dijo a Germán Barón a Germán Barón se le olvidó eso que lo trató tan mal en esa ocasión pero él trataba así a la gente él buscaba camorra porque de eso le han resultado cosas interesantes importantes bueno profe Ignacio usted también nos narra una anécdota de Uribe en el colegio la cual trata sobre la amenaza que se lanzó contra las directivas de la institución educativa puede contarla acá para nuestros seguidores ya que estamos hablando pues un poco sobre la forma de ser el carácter de Álvaro Uribe no son una son dos dos una cuando estaba en el colegio de Benedictinos él había un reinado en ese colegio de esos que se usaban en los colegios bueno yo no sé si todavía se usan pero se usaban y él llevó una prima hermana que era como medio novia de él sí esto me lo me lo reforzó Carlos Ignacio Vieja que hoy día vive en el en el viejo Caldas en el cafetero y la llevó pero quería que ganara y la chica no ganó entonces él fue y ya le iba a dar duro iba a pelear con el coordinador del colegio tuvieron que retenerlo para que no le pegara al coordinador del colegio porque no le gustó el fallo del jurado ¿sí? y había unos criterios normales ¿tá? eso le valió la expulsión del colegio de Benedictinos aunque él diga que no pero yo digo muy en esa época éramos de un círculo cercano y lo expulsaron de allá así el coordinador de ese colegio fuera en ese momento el novio de una prima hermana de Álvaro Uribe no pudo detener la expulsión porque la falta fue grave el tipo se salió de los chivos y le iba a pegar esa fue la primera contra la autoridad es que él no acepta autoridad por eso lo de la corte y todas estas cosas que está hoy son normales en él él le sacata a cualquier autoridad y entonces de ahí lo echaron y fue a dar al instituto Jorge Robledo y bueno muy bien terminó iba a terminar el bachillerato llegó el momento de lo normal en cualquier colegio entonces hay que organizar el acto público y todo y no le dieron el discurso a él lo dieron a otro compañero y él se enojó y se encerró en la biblioteca y amenazó con quemarla si no lo dejaban echar el discurso si eso fue un alboroto lo calmaron eso lo calmaron Alberto Uribe fue por ahí hubo otra persona que también yo no sé si don Fabio porque los hijos de don Fabio también estudiaban allá Jorge Luis y Fabito y alguien más entonces calmaron la cosa con las directivas que no hubiese bulla que se efectuara el acto pero no se hizo un acto público como es lo normal cuando se termina el bachillerato no Álvaro hasta en eso se tiró porque no lo dejaban decir el discurso simplemente él quería hacer prócer desde allá quería hacer el centro de atención siempre en todos los lugares bueno profe yo quiero si dale yo quiero preguntarle cosa que no creo que tenga usted tiene miedo de contar estas historias que poco o nada se saben sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y yo quisiera saber también que lo llevó a contar todas estas historias Dana esa es una muy buena pregunta no yo no tengo miedo de contarlas porque las he contado a partir y las digo en escenarios más abiertos en mis conferencias se la digo a mis estudiantes cuando doy algún curso en la universidad es que la gente en Colombia tiene que darse cuenta de lo que es la realidad nosotros no podemos seguir tapando el sol con un dedo hay que decirle a la gente que ha pasado y cuál es la historia que no podemos seguir contando historia rosa como la que nos contaba en otra época del hermano justo Ramón un tipo muy bueno un tipo muy bueno para para reactar la historia todo era bonito todo era bonito y resulta que no era tan bonito y entonces en el caso de Álvaro cuento las cosas para que la gente dimensione lo que es en alguna ocasión una anécdota un poquito bueno entre jocosa y ácida en el pasaje Unión de Medellín eso fue en la campaña de Juan Carlos Vélez Uribe campaña para la alcaldía yo tenía una oficina ahí cerca y pasé por ese centro comercial y cuando se pasaba de pasaje comercial y ahí estaba Álvaro con Juan Carlos Vélez y otros dos o tres personas y y bueno hicieron un corrello bueno es muy fácil ir a un centro comercial y que le hagan corrillo a uno porque hay gente y viene la curiosidad terminó a mí yo levanté la mano muchas veces para hacerle preguntas a Álvaro y a Juan Carlos y no me dejaron hablar siempre hacían mala cara al moderador que yo no hablara tanto terminó esa reunión y entonces dos señoras muy bien perifolladas muy lindas por cierto muy bonitas muy puestas en orden salieron salieron todas contentas y dijeron ay tan lindo nos dio la mano es una belleza refiriéndose a Álvaro y entonces yo le dije a las dos señoras si ustedes no se lavan esas manos esta noche con agua bendita se las va a llevar el diablo y entonces ella me dijo ¿cómo así? y decía ese señor es horrible no puede ser él es muy lindo pues puede que les parezca muy lindo pero ese tipo es un demonio entonces sí pero eso yo no le tengo miedo a decir las cosas hay que cantarlas como se dice para que la gente analice cada cual se forme su idea cuando yo cuento esto yo no le obligo a nadie pero eso es historia eso no me lo inventé yo eso lo he visto lo he vivido estuve cerca entonces es simplemente para que la gente analice y revise la vida política porque no se pueden seguir no se pueden seguir cayendo en errores bajo mentiras analice con verdades no con mentiras muy cierto lo que nos cuenta profe Ignacio ahora quiero preguntarle usted como ve el futuro judicial de Álvaro Uribe también su futuro político esa sí es una pregunta de millón mi querida Ana pues porque si fuéramos objetivos en la parte judicial hace rato estaría guardado hay lo más claro es cuando renuncia al senado para que la corte no lo sigan juzgando entonces tiene miedo porque hay muchas cosas se le venían muchas cosas encima a partir de esa primera de los falsos testigos se le venían las demás él le tenía miedo a eso le tiene miedo a todos eso se sabe aquí pues o sea yo vivo aquí a a 20 minutos de donde vive él y y el comentario es ese por eso renunció y entonces lo judicial está así político si está enterrado para mí político está enterrado lo judicial puede que todavía sobreagúe porque porque tiene tentáculos por lo menos en el país si no le mete la cpi pero en el país puede estar todavía ahí nadando de a poquito pero políticamente yo creo que va en caída al ir se va va mal porque los mismos amigos políticos de él ya ven que que ya no tiene la fuerza y los ex seguidores que eran uribistas que lo creían mucho que lo querían mucho como le digo hace 15 días coincidencialmente me reuní con con algunos tomamos tinto y le dije bueno ustedes que han sido tan uribistas que piensan de este tema el egocentrismo la igualdad de él lo mató porque cuando en el 2010 con Lina Moreno le dijimos que se retirara del tema político él no quiso al principio dijo que sí después se reversó y siguió toreando el panorama político y va en caída en caída en caída entonces son dos cosas en lo judicial puede que todavía tenga impermeabilización que tenga teflón en lo político va para abajo el que esté al lado de él a no ser que hagan una marrulla muy fuerte se va se va a caer bueno profe Ignacio para finalizar yo quiero preguntarle por sus redes sociales cómo podemos encontrarlo cómo podemos saber más de usted cómo podemos investigar en las redes sociales en twitter me encuentran como funurbiano arroba funurbiano soy un poco explosivo en esas redes a veces mis seguidores se calientan por lo que digo pero lo digo lo que es y lo que tengo que decir ahí es donde donde funciono en twitter con arroba funurbiano perfecto entonces ya saben ustedes vayan a seguir al profe Ignacio que como nos dice constantemente sube mucho contenido muchas gracias profe Ignacio por estar con nosotros acá en esta entrevista por compartirnos por quitarnos tantas dudas que teníamos le agradecemos este espacio y a todos ustedes seguidores por haber estado con nosotros gracias ¡Gracias!